Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo te haría acabar Ese sufrimiento que te hace llorar A mí no me importa Que vivas con él Porque sé que mueres Con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? Que vas conmigo, rumbeamos con él Lloras casi un río Tal vez te da dinero y tiene poderío Pero no te llena, tu corazón sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera Bandoleras en tu vida hay algo que no sirve Sácalo pa' afuera A ti nadie te frena la superguerrera Yo sé que tú eres una fiera Dale, sácalo pa' afuera Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo quiero acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar Y conmigo te doy mi amor 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 N'y a un majeu, n'y a un buen n'y a perdonar Eso n'a volado aquí Natural, suave, magico 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 N'y a un majeu, n'y a un buen n'y a perdonar Eso n'a volado aquí Magico Nem tudo que brilha é ouro A verdadeira beleza Tá nos olhos de quem vi Dreambeats Detox e Produções O blog das novidade Ela é minha pequena É... É tudo o que eu quero pra mim Não é perfeita Não é perfeita Eu gosto dela assim Ela ilumina o meu caminho Com ela eu sei que não fico sozinho Agora as nossas almas são só Minha bebi Vem cá Purifica simbol Minha pequena 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 Minha pequena Pequena Minha pequena 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 Minha pequena Minha pequena Pequena Minha pequena Oh I love you Gosto do teu jeito Do teu interior Não quero que mudes nada Porque assim tá bom E para ti Eu fiz este sol Porque sem ti Porque sem ti Nada mais faz sentido Baby tu és O meu porto de abrigo Agora as nossas almas São uma só Minha bebi Vem cá Purifica simbol Minha pequena Pequena Minha pequena Pequena Minha pequena Minha pequena I love you Oh Minha pequena Minha pequena Pequena Minha pequena Minha pequena Pequena I love you I love you, I love you, I love you, I love you I know you're my boy, parece ser ilusión No puede ser real nigga, foste tú que yo escondí Era tudo que eu queria, ter-te ao meu lado Contemplar o teu corpo lindo, mudaste a minha vida Eu beijo teu olhar, eu sei tu teu tocare Deixa-me te amare, cause I need you, I need you So, eu beijo teu olhar, eu sei tu teu tocare Deixa-me te amare, cause I need you, I need you So, 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 I need you, I need you So, 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 I need you, I need you Contigo viajar, da tudo fugir Deste mundo tão louco baby, nos teus braços vou dormir Tu me fazes voar, fazes voar Tan longe, 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 foi tan longe, longe Eu beijo teu olhar, eu sei tu teu tocare Deixa-me te amare, cause I need you, I need you So, eu beijo teu olhar, eu sei tu teu tocare Deixa-me te amare, cause I need you, I need you So, 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 I need you, I need you So, 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 so I need you, I need you I need you, I need you so So, so I need you, I need you so So, so I need you, I need you